La otra Shiba y la otra Wanda. Hola, yo me llamo Rebeca y tengo un perrito que se llama Epi y tiene 7 meses. Hola, yo me llamo Estela y tengo este gato que se llama Bubu y está conmigo desde que yo era pequeña. Aunque parezca mentira, con todo lo que nos gustan los animales todavía no hemos hecho ninguna canción sobre ellos y esperamos que hagamos alguna. Sí, con el tiempo seguramente haremos alguna. Y esta, por cierto, es mi perra, Silca, que se quiere ir. ¿Está asustada? Una discoteca en tu habitación y en la biblioteca diversión. Deja que tu cuerpo mande, déjate llevar, hasta que no aguantes nada más. Bum, 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 una detonación, estalla la muralla que cierra tu corazón. Bum, 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 no pares de la... Bum, 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 bum,